Buenas, buenas tardes, buenos días, ya depende de donde estéis, hola Emma, Vicky, hola preciosa, hola preciosas y preciosos también, bueno después de cinco días sin pasar por aquí, ya sabéis que estoy, cuando me sumerjo en una investigación, me puedo tirar horas, días, semanas ahí y a veces tengo que salir de esa intensidad porque así como Capricornio también, si me dejo llevar por el patrón lo quiero todo, no, bien esquematizado, todo en su orden y sobre todo exigentes por naturaleza, bueno en ese punto también se puede salir, hemos hablado muchísimas veces del tema este, que está bien saber dónde está tu zona fuerte, tu parte débil y ahí justamente pues controlando este punto, pero sí que paso principalmente para responder algunas de vuestras preguntas, han habido muchísimas modificaciones, sobre todo estamos cada vez llegando a esa limpieza en todos los aspectos, también es muy importante analizar en el momento que nos encontramos si realmente nuestro propósito nos lleva a tener esa paz mental y que supone muchísimas veces un proceso, bueno como os he estado leyendo, sí que habéis visto tanto en Instagram, perdón en Youtube y ahora en Telegram, que es que no he podido anteriormente, pues ya aviso desde aquí desactivar los comentarios en Youtube, ya lo habéis visto si me estáis viendo por el canal Youtube, por una sencilla razón, es decir a veces cuando uno mantiene pues un objetivo y sobre todo transmitir justamente cuando somos sanadores, como lo explicaba en el grupo de Telegram, nuestra paz mental es lo más importante, como pongo en el post de Instagram, es decir es constantemente mantener pues una sintonía, un equilibrio que no se trata de convencer a nadie, siempre lo hemos dicho, se trata de mantener nuestro objetivo y nuestra claridad mental y muchísimas veces pues hay divulgadores, lo vemos todo en las redes sociales es como que se ha mezclado y muchos no saben ver la diferencia, voy a quitar un momento aquí los comentarios para que no me vaya despistando y muchas veces se confunde la intención pues de un sanador, de que un divulgador y en este caso lo hemos dicho claro, somos responsables constantemente de lo que estamos haciendo cada día, entonces a veces uno no publica algo para ver si hay una aprobación, entonces para no abrir debate o tener que dar explicaciones cuando se trata de una información previa, a lo mejor de una velocidad distinta a la que percibís, pues he preferido no entrar en ver, tengo mis compañeros que dicen, no, no, a mí me encanta cuando me hacen ese tipo de preguntas, cuando se meten conmigo, digo sí, yo también viví un proceso, digo que es verdad, hay un punto que no nos afecta, pero cuando te quieres meter ya en decir, guau, en tener una paz sobre todo y seguridad de lo que estamos haciendo, obvio que quien no me conozca pues posiblemente tendrá esas dudas, es normal, hay tanta desinformación en las redes sociales que es normal, yo también a primera vista no ser, bueno, que tengamos esa telepatía y ese sentir que sabemos dónde hay un punto coherente, lo que sí, lo que no, pues es muy difícil que hoy en día una mente lógica pueda procesar incluso conversaciones de las que hablamos, pero bueno, como yo entiendo el proceso, comprendo los que están, entonces he decidido tomar como esa parte coherente que me determina, vale, esta, pues esta, este punto en mi vida ahora, eso igualmente no quiere decir que no hable presencial muchísimas veces con vosotros, no, pero sobre todo online y cuando entramos en algún tipo de pregunta, ya sea por correo o por el tema de WhatsApp, que lo comentábamos, no, siempre y cuando haya ese punto y pueda darse sobre todo para algo que se queda ahí atascado, no, me refiero con algo que haya yo comentado, ya sea para hacer algún tipo de testaje, algo que realmente sea en lo que esté pasando en este momento de los que nos encontramos, pero ha sido algo muy curioso, vale, porque la mayoría de vosotros preguntáis o sobre todo cuando habéis hecho algún tipo de sesión, qué sucede con el tema del proceso, no, muchos cambios emocionales y la mayoría de veces no nos percatamos justamente cuando avisamos que si hay un testaje es porque una parte, y vamos a entender este punto, una parte más consciente de vosotros, permite dar una apertura a un vocabulario, donde este vocabulario os va a dar esa facilidad de procesar, entender y que vuestro cuerpo empiece a emitir esa secuencia para poderlo experimentar, claro, cuando conectamos con partes de vosotros, es decir, es como una versión de ti, que es cuando hacemos esa descarga, que te permite acceder a esa caja de información que es de uno mismo, es cuando yo hago de intérprete, en este caso, o cualquier maestro, cualquier ser que esté sobre todo dispuesto a llevar a cabo pues su tarea, mi tarea siempre, lo he hablado clarísimamente, es para ayudaros a traducir, emitir, que reconozcas, es como guiar, sobre todo para guiar, y lo comentamos siempre, nadie está por encima de ninguno, y me considero esa compañera que vos puede dar una facilidad un poquito más a entender un vocabulario tan complejo, como es la energía y las sensaciones. Pero en este punto, cuando hay un cambio de paradigma, o cuando estamos cambiando toda una información y una parte de ti le ha dado el permiso, aquí es cuando sucede pues lo que cuesta tanto sostener, claro, una cosa es que ya te han abierto la puerta para ver otra realidad, pero que sucede la parte consciente que está viviendo pues todo ese percal, pues claro, la familia todavía tiene que, o sea, es como te va a recordar lo que has proyectado durante tanto tiempo, entonces hay una sensación de cambio porque te recuerdan algo que uno ya no reconoce, y ahí es cuando empieza en sí la maestría de uno, entonces pueden estar las emociones a flor de piel, porque normalmente uno quiere mantener su paz mental, por eso, una de las cosas que entenderéis, hoy justamente he hablado con mi maestro, ya hay decisiones en la vida donde uno requiere de esa soledad, entonces hacemos un apartado consciente, una retirada pues coherente, de avisar y sobre todo de explicar siempre en el proceso que nos encontramos, yo por ejemplo pues he tomado muchísimos cambios en estos meses, es decir, a veces publico más, a veces no, depende de cómo siento el colectivo, pero siempre cuando sea coherente en el ritmo que lleve, todo aquello que no me haga perder la conexión en la que ya estoy, no, la coherencia, el equilibrio y la paz mental, entonces muchos de vosotros estáis pues en este proceso que no es nada fácil, me refiero a que es entretenido, sabéis que sobre todo cuando le ponemos algo complejo, no cualificarlo de una cosa u otra, sino de ser conscientes de que te va a llevar un entrenamiento, te va a llevar una entrega y una disciplina, y eso es lo que muchas veces pues olvidamos. Luego el tema de los parásitos, hablan de parásito, me pasáis incluso, Lorena, ¿qué opinas de este canal? ¿qué opinas de esta información? Claro, me hacéis hablar justamente y me metéis, como digo yo, en un compromiso, porque a ver, lo hemos dicho muchísimas veces, encontramos, o sea, si empezamos a entender el punto de aquí, por ejemplo que un arturiano, un urma, cualquier tipo de raza está llevando a cabo el propósito por el cual él se manifiesta. Aquellos que resuenen con la información seguramente que tengan una compatibilidad de frecuencia y esa resonancia, perdón, no me sale la palabra, esa resonancia de ser compatibles os lleva a tener un acuerdo de perspectiva, por lo tanto podéis materializar esa experiencia, manifestarla, o sea, podéis llevar a cabo un entendimiento más amplio, pero de ahí a ver la intención, muchos, es como habría que pedir otro tipo de permisos, es decir, hay informaciones que se requiere de estudiarlas, en ciertos casos como de sanación, ahora hablaremos un poquito de los parásitos, que se requiere de ver de dónde parte, para qué, de qué línea del tiempo, con qué finalidad, es decir, cuántos son los que están alineados para ver esa perspectiva y sobre todo, qué quieren conseguir de todo ese movimiento. Cuando empezamos a ver todo, todo aquello, también nos percatamos que, bueno, a veces muchos de vosotros estáis en grupos que no existen, claro, esto es muy complejo de decirlo, pero no todo lo que vemos es real, la pregunta sería cómo saber si eso es real o no real, qué es a qué te está provocando, qué te está, o sea, todos hemos dicho que cuando te genera algún tipo de miedo, no te des sensación de seguridad, a ver, tu parte intuitiva sabe que el nodo armónico tiene un fin, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de conocerse y entender su cuerpo, estará llevando a cabo una disciplina que sabe lo que ya no va a tener, pues, algo que le vaya a asomar, sino todo lo contrario, pueden ser ese tipo de tulpas donde te quedas atrapado, acuerdos de colectivo donde te quedes enganchado en alguna red, hay muchas redes ahora mismo negativas, pero muchísimas con una sencilla razón, es decir, esto es un entrenamiento puro y duro, y aquel que es como una yinkama, ¿no? Podríamos decir, es como un parque de aventuras, aquí quien no sea ágil, pero ya mentalmente, como tantas veces hemos hablado, pues, nunca sabes dónde te va a venir la trampa. Y aquí estamos ya contando con los deditos quién entra en nuestra línea del tiempo, ¿no? En nuestras percepciones y en estos acuerdos que para qué nos vemos. Entonces, claro, si os dais cuenta, cada vez los grupos van a ser muy reducidos. Y si os fijáis, en la publicación de la History que hice el otro día, los que veis cuando os hago los testajes, hay una serie de preguntas que a la hora de responder sé perfectamente dónde están. Entonces, y muchos os dais cuenta cuando se responde o cuando os hago la pregunta de qué manera estáis sintiendo, ¿no?, pues, esa intención. Ahí es lo mismo donde muchos agradecéis, sobre todo, pues, este filtro, porque en este aspecto yo creo que no van a pagar justo por pecadores cuando el conocimiento ya nos da un entendimiento mayor, ya somos responsables todos de llevar a cabo, pues, una calidad de frecuencia y no estamos para convencer a nadie, sino el que ha llegado es porque ha transitado, ¿no?, un camino. Entonces, no hay que llegar a ningún punto forzadamente. Entonces, este, justamente, claro, que donde muchos creen que es todo así porque lo digo yo, ¿no?, o porque ya parece que es una moda, lleva un trabajo muy meticuloso detrás. Entonces, lo hablamos hace tiempo de que el juego se va a poner retador en los planos astrales porque aquí lo vemos claramente o creemos que tenemos una percepción porque existen las redes y existen ciertos personajes que le hemos dado un nombre o los que podemos catalogar o formaciones, ¿no?, con ciertas metodologías, pero los planos superiores pasa igual. Por eso comentaba que más tengáis la intención y mejor hagáis las cosas, eso queda como un listado, vamos, inamovible. Por eso, vuestra calidad de frecuencia siempre se va a ver cuando esté repleta de buenas acciones, de buenos pensamientos, de ser coherentes, de no ser todo el tiempo, ser de luz y meditar, no. Pero tener sentido común es que lo hemos perdido, ¿no?, en estos trajes biológicos hemos perdido totalmente la capacidad de reflexionar o de sentir, discernir. Entonces, es algo que ya se está empezando a ver mucho. Por eso, los que estamos, estamos, y los que se fueron es que nunca estuvieron porque a lo mejor eran proyecciones, ¿no?, y esas son las limpiezas que estamos haciendo ahora. Ahora, el tema de los parásitos, las sensaciones que se dan ahora, en ciertas, bueno, ya sabéis que estoy haciendo el curso del péndulo, el curso, no es el curso, ojo, quiero detallarlo aquí, es la iniciación del péndulo, que es lo que habéis visto en la history, pero bueno, yo tengo aquí, pues, parte de mis apuntes, sabéis que llevo mucho tiempo con lo que es la kinesología cuántica, de trabajar, pues, la sanación acásica, de ver qué tipo de parásitos nos llegan, pero sobre todo, ¿cómo reconocerlos?, comprendiendo que en la materia y en el éter todo existe, ¿vale?, o sea, es como en el éter está todo, la fuente se comprende, que esto ya lo estamos poniendo por ejemplos, para que la mente vaya ordenando y así tener un canal directo, siempre tenemos que comprender que hay muchísimas formas de decir algo que vibra. Entonces, esto, ¿no?, me ha ayudado a recordar partes de las funciones, ¿no?, y sobre todo las patologías, como nuestro cuerpo biológico manifiesta cierta secuencia. Entonces, aquí quería añadir que eso lo veremos en la iniciación del péndulo, pero para responder a muchos de vosotros también en este punto, cuidado con los parásitos, porque están en el astral. Entonces, al igual puede haber este tipo de parásitos, justamente hongos, todo, parásitos, bacterias, en la parte y uno de los cuerpos etéricos, de nuestros cuerpos que tenemos. Entonces, claro, esto está hecho con algún tipo incluso del tema alimentario, porque cuando empezamos a trabajar más en profundidad tenemos que darnos cuenta, ¿no?, la compatibilidad de los alimentos y esto, si ya hay alguno que esté adelantado con este tema o pueda investigar por sí mismo, veréis que si sabéis trabajar el péndulo y le preguntáis a vuestra conciencia, veréis que muchos de los alimentos que se compran, porque yo ahora llevo una lista, pero impresionante, de lo que como, lo que no como, estoy haciendo pruebas conmigo misma, porque hay alimentos, ¿no?, justamente donde compras en tu supermercado toda la vida o al frutero, no sé, en lugares que ya vienen con otra contaminación. Y esto es algo alarmante, ¿no?, porque viene, o sea, es que viene de todo, pero en nuestros cuerpos, qué curioso, ¿no?, o sea, es como en nuestro intestino podemos tener, ya se sabe, ¿no?, la flora y la fauna, pero mucho tipo de bacterias, pero cuando en el astral también están, normalmente es cuando empiezan a generar una secuencia totalmente distinta y acaban también manifestándose en el cuerpo biológico y haciendo, pues, tener más, como una, como digo yo, una vibración determinada en las células, entonces ya lo generaría, pero todo tiene que ser, ¿no?, multidimensional. Recuerda que lo que pasa arriba pasa abajo y sucesivamente la idea es tener la parte consciente desde este punto más consciente, ¿no?, y hacer el trabajo como lo hablamos. Cuando hacemos un conocimiento completo de todo lo que existe, también tenemos que saber qué tipos de remedios se aplican y dónde observar, porque la conciencia va a ir justamente a llegar donde tú le estés dando justamente una palabra clave para informarse. Entonces, si todo es mente, todo es una idea, siempre os diré y siempre os recordaré que nos va a dar un poder de autoconocernos, ¿no?, y reconocernos y autosanarnos, porque cuando nos empezamos a reconocer, justamente no quedan trozos sin ser, ¿no?, transitados a nivel de toda la energía y no estaría teniendo bloqueos energéticos, que cuando empezamos a darle el destello de información es cuando empieza ese torrente. Por eso empezamos por ahí, por eso digo que el que niega una información está negando su evolución, punto y pelota. Es más fácil recurrir a las mismas emociones, es más fácil decir porque soy yo así, porque siempre es de esta forma, porque autoconvencerse que esto es lo que ve, ¿no?, que buscar otro tipo de herramientas, de realmente cuestionarse por qué tiene una ira o tiene una rabia con un ser, ¿no?, decir si ese sentimiento lo está generando él mismo o lo está generando por qué lo siento, ¿no? O la pregunta del millón, ¿alguna vez has sentido felicidad? Porque una persona que ha sentido amor, calidez, risa en alguna área de tu vida existe, sabes generarla. La cosa es por qué durante tantos años ya no sientes felicidad, te sientes como un vacío, sientes esa pérdida. Pues esto es muy importante saber, ostras, cómo podemos reconocernos ciertos puntos, ¿se entiende bien? Entonces aquí en todo lo que se está cociendo, sí que muchos habéis tomado pues varias medidas y estáis haciendo incluso como he determinado yo en varias ocasiones, ya no ver prácticamente ningún canal, ¿no?, tomar, ¿no?, yo sé que muchos me estáis viendo ahora, pero fijaros lo que os digo, si sentís también que tenéis que tomar ese punto de, ostras, de vuestro espacio, es importante. Yo, por ejemplo, me he quedado con dos canales, dos o tres, que son los únicos que veo, porque me siguen llevando, ¿no?, a ese punto. Pero he hecho una limpieza impresionante porque aquí cuando uno ya ha llegado a, ostras, aquí ha desafinado una, dos, tres, ya es como, ya me está dando pinceladas de que por ahí no es, ¿no? Entonces ya no es cuestionarlo, sino preguntarme a mí si ya me estoy dando pistas que por ahí no es, ¿no?, por todo lo que uno presente, siente, y otros sí, porque si dices que te pasa con todos los canales y dices, el problema lo tengo yo, ¿no?, o yo creo que soy la que no quiere autoconvencerse, ¿no?, de que existe otra fuente de información, pero cuando ya empezamos a tener una base y empezamos a sentir, pues, el punto de enraizamiento, lo que nos hace realmente tener ese sentido común, el que nos lleva a mantener esa paz mental, sabemos ver claramente y leer la frecuencia, entonces no estaríamos por esa misma regla de tres, no hubiésemos llegado aquí. Por eso mismo es muy importante analizar, sentir, y sobre todo vais a empezar a daros permiso, cuando empezáis a aprender a sosteneros, vais a empezar a sentir ese amor incondicional, es como lo que comentaba yo en la historia, ¿no?, porque hay mucho sentido cuando hacéis mis cursos, ese amor incondicional, porque todo es una conciencia, entonces, cuando empezamos ya a analizar los que me conocéis, ¿no?, pues los que habéis estado en mi casa, los que sabéis cómo pongo cada detallito, es decir, con qué parte de análisis, qué parte de filtros, esa, de dónde, todo lo cuestiono, yo no solo me quedo en un punto determinado, en un canal de información, yo soy mediadora, lo mismo me puedo permitir de hablar con cualquier raza, y cualquier raza no significa que cambie mi vocabulario, ¿no?, y me ponga a hacer, pues, palabras con códigos de luz, sino es que la palabra se traduce con un mensaje telepático, y eso es cuando lo hablamos desde planos superiores y lo bajamos a, pues, a la persona física con el vocabulario, pues, humano, que desde aquí nos estamos permitiendo, pues, comunicar, ¿no?, ese mensaje, pero esto justamente lo vais a empezar y muchos estáis empezando a sentirlo, por eso os ha caído la ficha, justamente en estas dos semanas, todos los que tenéis una resonancia, pues, muy parecida al proceso que estamos haciendo, porque es un acuerdo de visibilidad, muchos de los que estáis aquí seguimos el mismo proceso en vuestras vidas, os va cambiando, ¿no?, todo el paradigma, ¡guau!, estoy viendo esto, lo estoy sintiendo, es que mi madre, es que mi hermano, es que mi hijo, se están dando cambios realmente poderosos, y eso sois vosotros, recordad que no ha cambiado el ser, no ha cambiado tu hermano, no ha cambiado tu marido, no ha cambiado tu hijo, tú has cambiado de nivel de conciencia, tú has cambiado de la forma de observar lo que te rodeaba, y por ende, puedes emitir una frecuencia de paz, porque lo comprendes, entonces, ese sería el vínculo de la sanación, cuando uno está en paz consigo, porque comprendo, porque reacciona así, comprendo que hubo un parásito, comprendo que eso está intervenido, cuando entra la comprensión, ya no hay una desesperación, ya rápidamente empiezas a accionar, empiezas a tener una capacidad de resolver todo, pero sin esa prisa, porque es como, ya sé dónde está, lo localice, y ese nerviosismo que uno desprende cuando va perdido por la vida, donde no sabe sujetarse, se esfuma, entonces, todo lo que está en tu entorno, siente una armonía de frecuencia, y eso es lo que el hijo responde mejor, el marido te hace, es como, cambia la forma de observarte, se crea otro deseo, los familiares cambian a la hora de entenderte, y es que has sido tú el que has empezado a expandir tanto la conciencia, que la frecuencia más alta es el que armoniza lo que es más débil, y siempre que falta información, y el que vibre con más luz, la alumbra, eso es lo que sucede, por eso, los que son sanadores, tendrán la capacidad de siempre ir armonizando, y darle las palabras adecuadas a aquellos que no saben dónde encontrarlas, no le dirigen la vida, o sea, esos son los divulgadores que pueden repetir, a veces pueden condicionar, y recordar lo más importante, todas las razas, todas las razas están haciendo lo correcto, y vosotros diréis, ¿cómo? Sí, si no estuvieran estos guerreros, si no estuvieran estos valientes, si no estuvieran aquellos que vienen a romper, pero de frente con los programas, de mostrarnos la realidad, de exponerse con sus cuerpos biológicos, de traer todas las pruebas, la conciencia colectiva no podría acreditarlo, ¿me explico? No podría ver realmente que estamos haciendo una mejoría, que se caen los velos, que somos conscientes porque hay un escenario donde nos muestran todo el movimiento, luego nosotros estamos para, pues como está ese especialista, ese masajista, pues ese dentista, ese médico, como yo puse en el grupo de Telegram, oye, yo soy sanadora, mi función principal es para aquellos que están en esa resonancia, y como uno cuando le duele la espalda, va, oye, ¿qué tengo? Yo no creo que un médico hoy en día vaya picando la puerta, vaya diciendo, oye, tú tienes mala cara, ven aquí, oye, tú tienes, tú tendrías que hacer esto, y vaya riñendo a todo el mundo, no. Nosotros hablamos para hablar algo genérico, esto es lo que sucede, de hecho, mi maestro que nunca se expuso y está en modo incógnito, como siempre me habéis comentado, y tu maestro es de otro plano, no está aquí, ¿vale? Tengo muchos, pero yo le considero, yo le hablo a mi maestro, porque para mí sí que me gusta decir dónde empezó, ¿sí? O sea, es como, lo tengo muy importante, aunque todos somos maestros, pero me gusta tener las cosas reflejadas por una parte consciente y coherente de aquí, ¿no? Es como es, ¿vale? Podría ser una parte de mí, ¿vale? Manifestado en un hombre, ¿no? Con un poco más de edad física, pero lo considero algo de ejemplo que me puede sostener para poder canalizar más alto y poder corroborar, pues, cierta investigación. Pero yo, para no decirle Lamberto, le diré, mi maestro, es como saber a quién me refiero, lo que en mi holograma representa, pues, alguien físico como una maestría. Luego puedo hablar con mi compañero, puedo hablar con mi compañera, mi hija, entonces, mi hijo, todos tienen, pues, de alguna forma un nombre que detalla la secuencia que me hacen mostrarme, que eso justamente también lo hablamos, pues, la iniciación del péndulo para que no haya, pues, esta pérdida donde se siente tanto un vacío. Cuando vamos a hacer un salto más grande, es importante saber el orden. Por eso decía que cuando hacemos un llamado o hacemos algún tipo, pues, de retiro, o algún tipo de sesión, estamos dándole un orden a aquello que te vas a encontrar contigo. Entonces, por eso, cuando se explica todo detalladamente a nivel sensorial, a nivel de frecuencias, de todas las formas y de las capacidades donde se registra y pueden ser visibles y entendibles al vocabulario de cada uno, es como ya se saltó. Uno, porque está el permiso. Dos, porque nadie podría llegar a un punto donde no hay una consonancia vibratoria después de todos los filtros. Y tres, porque se adapta al entendimiento con eso que hemos comentado, con la parte sensorial. Entonces, esto es como blanco y en botella. Es decir, es que es así. Ahora, quien lo niega, hay otro tipo de trabajo. Porque ahí es cuando se analiza, pero uno, por eso digo que esto nunca, jamás, en la vida se fuerza. Y siempre voy a los terapeutas. Siempre hay que saber dónde hay un tope. Siempre hay que saber si están cerrados. La persona que está cerrada nunca se va a poder abrir hasta que no tome la confianza y decir, pero sabréis siempre que los que más rápido se sanan es cuando dicen, confía en ti, sé que eres la única persona. Pues esos justamente son los que están abiertos y no ponen resistencia al cambio. Porque confían tanto en un proceso que dicen, lo que me digas sé que va a ser así porque te he escuchado, porque me resuena lo que dices, porque pones las palabras que yo no puedo decir. Entonces, ya hay una trayectoria. Por eso muchos, es que lo encontramos mucho en consulta, tenéis una capacidad que digo, tenéis mucha parte analítica y esa mente tan científica, esa parte de querer analizarlo todo, muchísimas veces os está negando a dar credibilidad a lo que ya sentís. Y muchas de las veces se retrasa el proceso porque queréis buscar datos donde aquí no existen. Y eso normalmente es el factor que impide una sanación. Porque el querer, buscar, buscar y buscar y analizarlo y esa desconfianza vibra en un colectivo porque nos han hecho ver siempre que lo que se ve, lo que se toca es lo que existe. Y lo otro, pues no. Porque si no estamos locos, tú estás, ¿qué te has tomado? Cuando empezamos a sentir otro tipo de sensaciones, ¿cuántos de vosotros estáis sintiendo, pues madre mía, lo que existe? O sea, Luces, Lorena, bueno, esta semana ha sido impresionante. Lo comenté también en el audio, ¿no? Más de 20 ya, hoy más, más de 20 o 25 personas habéis soñado conmigo. Todo con lo de Egipto, ¿vale? Pero es que no es coincidencia. Cuando hablamos de estos planos, está pasando. Entonces está pasando. O sea, no sé si estáis llegando al punto de comprender que no existe nada como tal. Todo es una conciencia que le podemos dar a la forma y busca siempre el crecimiento, el movimiento. Pero no hay un punto, no es lineal. Podemos dar todas las vueltas mientras sea, ¿no? La función que representa, ¿no? El expandirse. Entonces, en este momento, muchos estamos ya reconociendo esa parte de lo que ya es. Ahora, la parte sabia donde muchos coincidimos, ¿no? Esas sabias entre nosotros coincidimos, es que parece ser que los acuerdos de perspectiva, los acuerdos de mantener la visibilidad de una experiencia determinada, coinciden con la capacidad vibratoria, ¿no? Entonces, esto es muy representativo para todas las razas que estamos en este momento. Pero no descartando otras, sino tomando ejemplo, porque también recordar el punto más importante. No se puede, o sea, no puedes negar al otro cuando todos venimos del mismo punto. ¿Os acordáis que hace ya tiempo, en un live, comenté que cuando empiezas, o sea, el amor, tú puedes amar cualquier cosa, pero te puedo amar y tenerte lejos porque mi paz mental es mejor, ¿no? Pero cuando ya empezamos a fusionarnos, cuando ya empezamos a comprenderlo y a integrarlo, esa es la, es como decir, la grandeza más absoluta que puede existir en una maestría. Porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Cuando más datos tienes, más confusión te puedes crear, ¿sí? Por eso a veces hay un error enorme de todo lo que es que he estudiado esto, no he estudiado esto, esto, llevo 20 años, 15 años, 20, toda mi vida y no entendí. Claro, porque quisiste explicarlo de todas las formas que te querías demostrar lo que ya eras. Entonces, aquí, ¿cómo aquietas tu mente? ¿Quién le tiene el permiso realmente para amansar toda esa frecuencia de guerrero, de guerrera que te has pasado eones batallando porque quieres encajar todas las piezas desde una forma que creen que existe? Entonces, ahí es una batalla que nunca acaba. Uno tiene que aprender a rendirse y decir, ok, solo sé que no sé nada. Y ahí, desde ese punto, solo sé que no sé nada, empiezo a observarme, empiezo a analizar. Tengo que ir, pues voy. Es ahí, pues, si esto no me ha movido, pues voy. Es lo que yo he hecho durante 3, 4 años, no sé, otra de las cosas también importantes. Mi maestro en su momento me dijo, tu conciencia no hubiese, o sea, se podía haber hecho de otra forma, ¿no? No viajar, no todo lo que he expandido, porque la conciencia lo tiene todo. Pero, sin embargo, la parte consciente, la que necesitaba desde el falso yo que tengo, que se llama Lorena, ¿no? O sea, el personaje que mantengo aquí para creer que esto tiene una experiencia como la que estoy viendo, pues necesitaba decir, no, no, es que quiero ver para creer, ¿no? Entonces, yo sé que esa pirámide puedo ser yo, yo sé que ese vórtice es lo que yo estoy sintiendo, pero cómo darme credibilidad, cómo seguir mi pantalla, cómo demostrar que realmente eso me ha estado detonando una parte de mí creíble y sostenible, pues manteniendo una base de datos, una base de recorrido, una base de crecimiento, no es donde vas, es lo que te conviertes. Por eso, la mayoría de casos es cuando nos hemos atrevido a salir de la zona de confort, nos atrevemos, una vez dije, ¿por qué no puedo? Es decir, antes de empezar con todo esto, fue la primera vez que pisé México con mi nene, que acababa de hacer cinco años, Jiko, no sé si os acordáis, casi ya empezaba con el tema de la pandemia, y yo me lancé. Digo, esto no es así, en el 2020, me acordáis, y digo, me voy. Donde todo el mundo estaba ahí, sin poder moverse de la casa, yo estaba cogiendo y estaba filmando, no había nadie, yo digo, vaya regalo, vaya regalo de poder decir. Entonces, ahí es cuando yo me atreví y sin saber lo que iba a ser, sabía, era más grande la emoción de saber que tenía que experimentar lo que yo ya había sentido. Entonces, no me quedaba otra de creer que mi piel sintiera otra brisa, ¿no? Que otro olor, el hecho de solo coger un avión, ¿no? De presentarse en otro punto, y como hemos dicho tantas veces, yo no sé si habéis visto mi recorrido, pero yo simplemente dije, quiero estar ahí. Y aparecieron los medios, aparecieron las personas, de hecho, los primeros meses en los que me conocéis, yo fui invitada a México. Entonces, toda la estancia donde yo estuve, o sea, fue realmente dado por esa maestría, por esos maestros donde yo me encontré desde que yo empecé. Por eso sé que muchos de los que estáis aquí, siguiéndome, los que entendéis el gran recorrido que llevo, que una de las cosas que comenté en su día, yo tardé mucho más en salir en las redes sociales porque me pensaba que tenía que tener una cámara perfecta, una pedazo de página web, que tenía que tener un perfil, que tenía que tener algún filtro detrás para que salieran imágenes. O sea, simplemente me estaba engañando por la forma de cómo se estaba mostrando en las redes sociales un canal. Entonces, dudé tanto que me tardé hasta que rompí el hielo y dije, esta soy yo. Esto resonando con tu esencia, ¿no? Ya hace ya cuatro o cinco años, no sé, cinco o seis. Entonces, yo me lancé para atreverme. Y ahí es cuando vino toda la ayuda. Recuerdo que personas me decían, Lorena, he canalizado tal, yo te quiero ayudar, yo te quiero donar. Me hacían donaciones sin yo pedir nada. Entonces, yo entendí cuando me empezaron a hacer sanación que cuántos maestros traía. Y los maestros somos todos los que nos podemos ver, lo hacemos hoy en día. Damos facilidades, aprendemos a entender el proceso. Pero cuando no habla el ego, no es cuando uno, joder, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llega? Pero ¿sabes qué? Haga lo que hagas, nunca aflujas. Sabes dónde está tu certeza. Y esa certeza es siempre premiada. Pero aquel que se niega a entender una parte de sí mismo, el que se niega a no progresar, a conformar, esto es lo que es, esto es así. Porque nunca va a poder hacer que los siguientes, que son ellos mismos, eres tú mismo en otra versión, te muestres el otro compañerismo que hay, te muestres otras estrategias, te muestres otros caminos y te pongas, pues, esa magia que dices, esto es impresionante. Por eso, siempre he comentado, y lo he dicho por escrito, quien cree en la magia está destinado a encontrarla. Pero para que primero existe la conciencia que crea la materia, no al revés. Nosotros somos aquellos que le mandamos esa parte de intención y hacemos que en el mundo de las formas se manifieste lo que ya sabemos que somos. Pero si tu procesador no atina bien, te vas a ver siempre en la misma escena y repetitivamente. Por eso es tan importante todo, ¿no? Ser conscientes que sea que alguien de calidad os pueda seguir, de calidad, ¿no? O sea, de un estado frecuencial que sea digno de verdad, que lleve implícito vuestro mensaje. Lo he dicho siempre, vuestro mensaje hoy en día abunda, el corre-corre, el que tenga maldades, el buh, el que tenga que generar ahí un ejército o miles. No, no porque se suena sospechoso. ¿Cuántos necesitan para entender lo que tú eres? Entonces, si somos nosotros y está más claro que cada vez que tienes más capacidad de entenderte, más personas podrán observarte, pues aquellos que realmente no se conocen tampoco necesitarían tantos observadores. ¿Se entiende bien? Entonces, no tengáis miedo muchísimas veces por estar en un proceso y los que os observan os vean bien. Fijad lo que os digo, que una cosa es mirar y otra cosa es saber que existes. Porque justamente cuando hay una aglomeración de muchos, quién hace los testajes, cómo se les llegan, cómo se sostienen. Si sabéis que en un grupo, a veces de cinco o seis personas, en un momento que uno no hable, ¿no? Un líder, vamos a poner en una reunión un profesor, un maestro, se acaba haciendo el corillo, pi, 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 pi. ¿Os imagináis lo que representaría todos vuestros yoes, vuestras versiones, todos vuestros pensamientos en dirección en un mismo espacio? Ahora ir a un punto de un evento donde sean de miles de personas, o sea, multiplicar eso sin saber dónde está la intención, sin saber qué raza es lo que lo emite y sin saber realmente si está alineado con el propósito de tu evolución. Entonces, esto se está poniendo muy interesante, pero más interesante es cuando veo que muchos no os dais cuenta. Entonces, ¡guau! Entonces, por eso hemos saltado mucho o están realmente siendo procesos súper dispares, ¿no? Y esto también se agradece, porque no es un momento tampoco de juzgar, es un momento de observar. ¿Qué camino tomas tú? ¿Por dónde vas a optar esta vez? ¿Realmente te sigues quedando en un lugar donde no te mueves? ¿Te sigues resignando? ¿Te sigues enfadando? ¿Piensas que van a llegar los milagros teniendo la misma acción cotidiana? Entonces, soy se viene, el otro día comentaba Lorena, no sé, me dijeron, me parece que leí siete u ocho mensajes, me dijo, Lorena, ¿cuándo lo haces presencial? Acabo de comentar que justamente presencial, por ahora no, lo haré online, por lo que comenté, ¿no? Se requiere de un trabajo más profundo, ahora el de Bosnia, el de Bosnia el que se va a hacer ahora, y el de Egipto que estoy haciendo el testaje, y el de Bosnia es el 1, 2, 3, 4, que vamos a las pirámides, eso lo hemos dicho, ¿no? O sea, que representa ese lugar, y es un trabajo más, ¿no? Más personalizado. Está online, que está potente, pero el presencial, o sea, tú puedes estar online, que haremos ese trabajo, pero el que está ahí, con mucho que queramos transmitirte la pirámide, no va a ser lo mismo haberte manifestado, estar dentro, hacerte pues ese chequeo, saber tu energía. No sé si entendéis, yo por ejemplo me he hecho hoy, pues unos análisis, unas pruebas, para decir, ostras, quiero tener información de mi cuerpo, y eso tiene un precio, o sea, que te hagan un diagnóstico, que te hagan, o sea, es dedicar un tiempo, hablar con una compañera, ¿no? Justamente para hacer ciertos trabajos, si queremos ir por otra vía, que no sea la medicina convencional, sabes que tienes que tirar por otras ramas, que tienes que profundizar y saber, pues, dónde está el especialista, hablamos de, bueno, yo tengo justamente muchos compañeros, pues, que trabajan con máquinas cuánticas, que trabajan con partes de analizar otras, ¿no?, otras secuencias que nos ayudan, si llegan es porque resonamos con esa información, obvio, que es en el petit comité, que sabemos que no va a estar fuera de lugar, ¿no?, y sobre todo comprendiendo, ¿no?, cómo hacemos, jamás se da un diagnóstico si no vas a saber guiarlo, es que no es correcto, es decir, cuando vienes, porque ya también tu alma está capacitado para darle el seguimiento, si no, no viene, por eso en este caso muchísimos, veréis que sí o no, sí o no, bueno, en ese punto también os podría decir, pues, bueno, cuando sí o no, es que el salto a lo mejor es muy grande, y es como, no sé si voy a sostener tanta perseverancia, y hay algunos que ya vienen, como, me da igual, ¿no?, ¿qué hay que hacer?, ¿dónde hay que ir?, Lorena, estoy, y son aquellos que os veo, os sigo y es, ya estáis, entonces es muy bonito, el otro día me he emocionado y digo, porque es muy bonito, de verdad es como estos mensajes que recibimos, este sentir, es que es precioso ver que habéis confiado en vosotros, habéis confiado en vuestro conocimiento preparado, habéis confiado en que alguien os pudiera traducir aquello que va a cambiar vuestra perspectiva, sois vosotros los que abrís la puerta de vuestra casa, sois vosotros los que os acostáis, pues, con vuestras parejas, con vuestros hijos, sois vosotros los que vivís en vuestra línea del tiempo, entonces, no es lo mismo estar viviendo sin saber para qué vivo, que vivir con un sentido realmente de amor, es que no es lo mismo saber que tu propósito puedes permitirte disfrutar, entonces eso es un abismo, es que por eso muchos entendéis que, ahora te entiendo, Lorena, es como, es que no hay nada más, no hay nada más que hacerte responsable de ti, y sobre todo, cuando uno ya ha llegado a ese punto que hace la célula, ya quiere emitirlo, ya quiere compartirlo, por eso cuando estáis a gusto en vuestros espacios, eso os habéis enraizado, es cuando muchos os que envuertéis en terapeutas, en sanadores, ya podéis sanar, ya os da tiempo para ayudar, o sea, crecéis, porque ya estáis tan bien posicionados en vuestro holograma, que ahí es cuando empezáis a hacer visibles, tanto en un negocio, con lo que sea, porque ya sois abundantes, ya os empezáis a retroalimentar, todos aquellos que se retroalimentan, pueden seguir mandando esos destellos de luz, aquellos que necesitan entender ciertas partes que no se pueden observar, porque abarca esa más, de hecho, un ser de luz puede llenar justamente, pues una ciudad, incluso un país, o sea, ya están esos compañeros galácticos, las llamas gemelas, están esos seres que su aura abarca kilómetros, y eso es un hecho, al igual que todos los que trabajamos en planos superiores, estamos reforzando pues las monadas de conciencia, de la medicina, y sobre todo de la energía potencial, que es lo que va a sanar, pero como la entendemos, ya que hay un trabajo entre todos, cada vez que alguien descubre algo, y lo subimos, como digo yo, a la biblioteca, alguien lo puede estar descargando, por eso, cuando empezamos, y ahora entenderéis mucho, cuando ya dan acceso, porque os habéis hecho responsables, ahí es cuando bajáis otra información, y ahí también podréis entender lo de Egipto, decir, vale todo bien, pero aquí no tienes tu acceso, y no es por vender la moto, es que muchos sabéis, y cuántos de vosotros habéis contestado, y habéis dicho, ese tipo de, o sea, esto es dado en el punto, es como simplemente leer, es lo que hay, pero sobre todo, vienen momentos muy bonitos, impresionante, lo estamos viviendo, ahora el cuerpo, es normal, más resistencia, cuidado también con los que dicen, cuidado que viene el dolor, viene tal, aquí, aprender a discernir, da igual los seguidores que vengan, oye, yo he estado esta semana, dosificando la información, testando y preguntando mi conciencia, y aquí me he mantenido en el centro, he podido resolver varios puntos, se puede observar cosas, incluso ahora mismo, de números, de temas, de lo que estaba, cosas cotidianas, vamos a decir, de la madre, que en otro momento te podría, hay como un silencio, no hay una, o sea, no hay una pérdida de control, hay un momento de observar, nada te baja, ver, ¿no? desde que, incluso desde las plantas, que eso, puse una historia también, ver también, cómo os podéis comunicar, pues con las plantas, con los animales, ¿no? Todo tiene una conciencia, pero estaríamos hablando, de entender, pues la materia, la energía, entonces cuando empezamos a entender, todo tu campo, empiezas a ser consciente, de todo lo que has creado, no hay más, dicho esto, bueno, espero que se haya entendido, yo sigo aquí, con el dosier, gracias chicos, no, el, el péndulo, el péndulo es grabado, es por, es, es por zoom, y eso se quedará, que muchos me lo preguntáis, ¿veis? una cosa que se me olvidaba, el del péndulo se queda grabado, y se quedará en la academia de resonando, hola chicas, soltando amarras, no sé si estáis, hasta depende de quién lo vende, le cambia el sabor, totalmente, no sabéis, siempre he hablado, los macarrones de la abuela, o sea, por favor, lo sencillo que es hacer unos macarrones, pero como los de la abuela, yo no he probado unos macarrones todavía, como de mi abuela, que en paz descansé, que estará yo en otro plano, una vez le dije, y otra cosa que, se lo comenté siempre a mi madre, que se fue, nunca me pasó una receta, o sea, una vez ya la canalicé, y cuando me salió, digo, esto ya es lo máximo, se llevó, lo dijo así, no, me la llevara a la tumba, ostras, que fue verdad, que se la llevó, y por eso sé, una de las cosas, vale, que cuando hice esa receta, vale, que era una salsa, que le echaba en su momento, al redondo de ternera, que era carne de res, no, pero era como de setas, o que bueno, o sea, era como de almendras, pero con setas, no lo sé, y eso lo hacía típica, pues, de cuando traíamos invitados, pues un día la hice, chicos, imaginaros, hasta qué punto, yo he llegado a descargar información, que, sí, sí, mi familia es testigo, que la pude hacer un día, son estas pequeñas cosas, que sabes que no te puedes, esto, esto solo lo sabía ella, ¿no? pues así, ahí es, las personas que saben encontrar su mejor versión, son aquellas que jamás se niegan, yo lo he dicho, y una de las cosas que tengo, que a veces, o estoy muy power, ¿no? como me dijo una chica, en la red, en Instagram, en Telegram, Lorena, me gusta tu música, ¿no? un día pegas ahí bastante, otro día es más suavecito, otro día es más, como más, más suave, pero soy, soy así, es que, es que igual que el tiempo, un día te sale el sol, otro día te tormentas, son estados, es el resultado de la frecuencia, y no todos los días no se puede hablar igual, y quien hable es mentira, no podría decir que todos los días estamos igual, otros días estoy como, con más ironía, ¿no? pero hoy estoy como más conectada, estoy, llevo tres días aquí que no me levanto, solo veo letras y letras y letras, pero me gusta, y es momento de esta sensación, ¿sabes que el fin de semana, tanto Sebas y yo, vamos a hacer algo diferente, y nos ponemos a estudiar algo que no hemos tocado, o sea, nosotros disfrutamos estudiando, eso es un hobby, entonces, a veces miramos y hacemos un resumen, ¿qué podemos hacer? bueno, el fin de semana es cuando hay más gente, pues lo hemos optado, que el fin de semana, cuando más nos podemos dedicar a nosotros, o sea, ¿y qué es? pues nos encanta seguir trabajando, estudiando, no sé, crear cosas nuevas, pero bueno, ¿de qué signo sos? yo soy, o el que me hicieron una ficha impresionante, aquí no la tengo, así, a ver si la tengo aquí, así, me la hicieron en México, aquí, todo, no lo voy a decir, pero sí, sí, soy, mirar, mirar todo, lo que, o sea, me parece que hay, no sé cuántas hojas, bastante, o sea, me miraron todo, 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 y claro, dices, madre mía, qué bien, soy capricornio ascendente, a Sagitario, y con Luna en Piscis, pero bueno, más el día de mi nacimiento, la hora, todo, todo, entonces, yo tengo muy buenos asesores, que me ayudan a ver la astrología de dos partes, sí, y la numerología que no falla, entonces, entiendo los números, tengo un número de contacto, los que entienden de números, la numerología, entonces, es normal, los que habéis hablado conmigo en Petit Comité, por eso, lo que sucede, cuando voy, los que habéis estado en Mónia la última vez, que ahora volvemos a ir, sabéis que es inevitable, yo piso un vórtice, pum, me conecto y empiezo, pues, a llegar a estado de conciencia muy alto, ¿no? porque puedo conectar, ¿no? con la información que está ahí, pero eso lo traigo desde niña, hay gente que tiene que hacer una preparativa, pedir, pero yo tengo que tener mucho cuidado, porque proceso todo, entonces, muchísimas veces, tengo eso, que si veo, o abro debates en algún lado, veo la intención de otros, y solo hace bajar, no es interesante, porque bajar está en todo el mundo abajo, lo interesante es mantenerte en un punto, no estable, para poder acceder, por eso, me encantan las preguntas, de ser mentales, o me encantan las preguntas, que me podéis hacer esas retorcidas, ¿no? con capacidad de querer saber más, porque, pum, solo me hace, porque me conecto con vosotros, claro, entonces, es como que vuestra conciencia quiere, descargar una información, que está en otro plano, y todos descubrimos, pues una respuesta, como lo hemos tenido en algún taller, o en algún evento, y es impresionante, por cierto, viene un acontecimiento potente, en mi numerología, que es para septiembre, ahí lo dejo, o sea, ahí los que me seguís, y coincide justamente con Egipto, como cuando hablaba con Fede, y me dijo, ostras, Lona, tienes un contacto, como de algo muy fuerte, que te viene para agosto, septiembre, digo, me voy a Egipto, o sea, pues imaginaros, los que están, cómo te fue, con el vórtice, de Danta, a Titi, bueno, ahí esto visteis vosotras, para sentirlo, todavía estoy procesando, toda la información, entonces, ya sabemos, todo lo que pasó con Danta, fue un antes y un después, y eso es de agradecer, o sea, yo siempre agradezco, a mi guía, que soy yo, como es decirlo así, a todos, siempre estar agradecidos, a pase lo que pase, a estar agradecidos, porque, el agradecimiento, es lo que, tú imagínate, que ayudas a alguien, o quieres, está bien, ¿no? Pero, imagínate, que siempre recibes la misma, la misma respuesta, llega un momento, que uno, ya no actúa igual, entonces, a veces, vuestros maestros, os intentan ayudar, o muchos de nosotros, estamos aquí, Madre Fede, manteniendo, pues un punto, ¿no? y cuando no somos agradecidos, llega un punto de desinterés, es porque, ya es como, no es apetecible, verdad, que siempre llámame, toda fe, de igual, siempre llamas a esa persona, que te hace revivir, que te hace conectar, ser agradecidos, ser divertidos, sobre todo, ser vosotros mismos, la mayoría de veces, me doy cuenta, porque, os da miedo, sentir, entonces, la persona que no tiene miedo, el petit comité, hay fe de todo, me conocen, me puedo poner a cantar, me puedo poner a bailar, me puedo contar chistes, o sea, soy así, porque, no hay nada, que me pueda sentir, que me cohiben, o sea, es tan grande la confianza, que simplemente soy, entonces, pero eso, me ha atrevido yo, ¿no? que pensarán, ah, que pensarán, no, es como, ahí está Fede, entonces, un saludo, entonces, sí, ser agradecidos, es lo más importante, no hay agradecimiento, no hay agradecimiento, ni valentía, luego queremos pedir las cosas, imaginamos que siempre está, oye, me da, el típico vecino, oye, me das un platano, oye, me das esto, o la familia que viene, y abre tu nevera, ¿te imaginas que fuese así? Porque lo dan por hecho, que tiene que ser así, ¿dónde está la forma, el ser, el agradece, ¿no? Agradece porque, porque forma, o sea, gracias por tenerlo, aunque sea en la nevera, no sé, o gracias por nosotros, muchísimas veces, yo, a mis compañeros, o no, pues gracias por estar ahí, gracias por tener tu presencia, simplemente por tener tu presencia, por haberte mandado un mensaje, y saber que me has respondido, o sea, porque somos, porque estás, porque sigues vibrando, en el mismo código, de visibilidad, no sé, chicos, por todo, y también os doy, ese agradecimiento a vosotros, porque somos una comunidad, realmente originales, cuando lo comentaba, a Goisha y a Robert, ¿no? Digo, todo bien, digo, pero, le voy a saber que en mi comunidad, no hay ataques, y no hemos, o sea, no he tenido ningún tipo de ataque, a no ser que sean otros que no entendían, o era lo que estaban desinformados, y luego, lo misterioso, ¿no? Lo que no se puede explicar, todos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Le han venido la ficha, ¿sabéis cuántos, de los que han empezado a escuchar, ese tipo de información, me han tenido que dar las gracias? O sea, esto es algo muy revelador, todos los que ponían, ese tipo de dudas, ahora está cambiando, está diciéndolo, no sé, pero ahora veo, tiene sentido, ya estoy viendo las cosas, de diferente forma, y yo le comento, de por qué, en algún momento, alguien se tiene que parar, a explicarlo, con otra intención distinta, entonces, nadie va a negar el recorrido, que tenemos todos, y es demostrable, estáis aquí, hay fotos, vídeos, hay canciones, también, gracias también a ti, a los que estamos, por este camino, por momentos tan difíciles, por momentos fáciles, sí, sí, que si no fueran por los difíciles, que son los complejos, no hubiésemos tenido la maestría, que somos, y creo que me he pasado, ya de la hora, ¿no? No lo sé, cuando voy, casi vamos a llegar una horita, quería ser más breve, pero, como sé que, no voy a poder hacer, muchos live, dependiendo, ya sabéis que, cuando entro en sesión, a veces no me da tiempo, y estoy con todo el dosier, muchas gracias, por mostrarnos, tu verdadera esencia, porque eso es lo que tiene aquí, confiando en ti, descubriendo gracias, gracias a todos chicos, bueno, estaría bueno, que luego, si lo queréis dejar, en los comentarios de Instagram, y compartir, es importante, más que nada, por los seres, los que estáis, sabéis cuántos hemos ayudado, por compartir, ya sea desde Telegram, digo, desde Instagram, o de YouTube, gracias, gracias a todos, y bueno, y todo lo que vais a estar, próximamente, pues, face to face, un besito, nos vemos, chao, y luego, Gracias.